Conozcamos al famoso, Julianne Moore. Profesión, actriz. Biografía, Julianne Smith, más conocida como Julianne Moore Falleteville, Carolina del Norte, Estados Unidos, 3 de diciembre de 1960, es una actriz y productora estadounidense de cine, televisión y teatro ganadora del Globo de Oro, premio Emmy del Premios del Sindicato de Actores por su interpretación como la ex gobernadora de Alaska y ex candidata a vicepresidencial republicana Sarah Palin en la película para televisión Game Change y además ha sido candidata a los premios Oscar y premios BAFTA por otros roles cinematográficos. Uno también ha sido galardonada con la Copa Volpi a la mejor actriz. Uno conocida por su participación en películas como Jurassic Park. The Lost World 1997, Magnolia 1999, Aníbal 2001, Las Horas 2002, Far From the Haven 2002, Children of Men 2006 y Ashingelman 2009. Para más información puedes acceder a la página web que dejo en la descripción del vídeo.